Lo que quedó de la jornada de karting de este fin de semana, adelantábamos algunos temas en el día de ayer, categorías que lamentablemente no subieron puntos porque no lograron reunir la cantidad de karting suficiente, ¿no? Y algunos testimonios que recogimos en el lugar. Pensaba en no equivocarme, más que nada. Y bueno, cuando ya lo vi a los otros compañeros que estaban pasando por el lado mío, ya me calmeó un poco, empecé a desacelerar, porque no sé cosa, se me rompa algo y bueno, orgulloso con esta victoria. Fue de punta a punta, ¿no? Yo creo que en ningún momento corrió riesgo. No, 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 no corrió riesgo, pero bueno, fue una buena carrera, muy linda. Lamentablemente la cantidad de karting no es lo que ustedes pretenden, ¿no? Me imagino que el peloto siempre quiere tener más compañeros o rivales ahí en pista. Sí, sí, más compañeros estaría bueno. Un poco más de parque no estaría mal. Cada vez que hay una carrera le ponemos muchas ganas en este receso nos estuvimos preparando y bueno, se nos dio este fin de semana, así que a disfrutar. Y la verdad que con tres, cuatro vueltas más lo alcanzo. La verdad venía yo más rápido que Bellido, pero la distancia que nos sacó al principio nos complicó mucho, ya que Alex de arriba venía más lente y nos venía tapando. Y eso lo aprovechó muy bien, todavía se la merece la carrera. Bueno, pero de todas maneras, para llegar a ese segundo lugar costó bastante, ¿no? Tuviste que pelearle mucho. Sí, la tuvimos peleando un montón, en la alargada alargamos terceros. La verdad que se durmieron todos y yo pensé que no se había alargado. Y bueno, traté de remontar posiciones y después me puse tercero y para correrlo a Barría me iba a faltar mucho, entonces le dejé pasar a Arián Gómez que venía bastante rápido, fue el más rápido el fin de semana. Y los dos juntos fuimos tirando y lo pudimos alcanzar a Barría. Después ellos se empiezan a complicar, entonces yo aprovecho y paso. Y después ya nos mantuvimos peleando toda la carrera, tremenda carrera. Pocos karting, ¿no? Más allá de que creo que fue un lindo espectáculo, me parece que en ese sentido hay que dar la cuenta pendiente. Y la verdad que sí. Por ejemplo, voy a los máster, que voy a decir, son los más viejos de haber menos, son los que más hay, son 16. Los chiquitos que también son bastante, 12 los promos. Y bueno, la suban, por ejemplo, que hoy corrió solo con 5 autos. Pero nosotros la verdad que me pareció un muy lindo espectáculo y sí, obviamente, mientras más es mejor. Feo eso que le decís que los máster son los más viejos porque ahí está tú, papá. Por eso los más viejos. Pero feo, ¿eh? Bueno. Qué respetuoso. Es así en realidad, son los más viejos.